Hola amigos, estamos en un nuevo video de Olimaclan. En esta ocasión me encuentro con un gran jugador de FIFA de nuestro país, en este caso se llama Mauricio Garzón, más conocido como Superiority21. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias. Mauricio, de todas maneras te hice una pequeña introducción, pero me gustaría que nos contara más acerca de ti. ¿Hace cuánto estás jugando FIFA? ¿Qué club representa? Por lo que estoy viendo, estás con una camiseta o un polerón de un club. ¿Y cuál ha sido tu mejor logro en lo que es tu carrera de FIFA? Bueno, a hacer FIFA juego más que nada 3, 2, 3 años, donde le dedico mucho pasatiempo, unas 2, 3 días, o sea, horas al día, y represento más que a la unión. A la unión muy contento, también unos 2 meses, 3 meses, donde jugué recién hace poco, el fin de semana pasado, el torneo de la Comic Con, y ese es el logro más bonito que pude tener, que fue donde campeoné. Perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese torneo? ¿Cómo estuvo el nivel? ¿Quién fue el rival más fuerte? ¿El que te costó un poquito más? Bien, súper organizado, más que nada, el nivel de Chile está mejorando cada vez, y además, eso me alegra bastante, que los partidos sean más complicados, que uno tenga que plantearlos mejor. Y el rival más difícil fue en la semifinal contra Cristian Loncón, un joven de allá de San Felipe, donde partió 2-1, y en la vuelta, segundo partido a 2 y a penales. Entonces, esos son los que más se disfrutan y se aprenden, más que nada. Perfecto. Bueno, también les quería comentar que a Mauricio no solamente lo invité para que estuviéramos conversando, sino que vamos a jugar un partido entre nosotros dos, y también le vamos a estar haciendo algunas preguntas, a ver cuáles son sus mejores formaciones, sus tácticas, si nos puede dar algún tip, que obviamente yo también les voy a dar, y también ver algunos pronósticos del Mundial. Se nos acerca el Mundial, también obviamente se acerca el DLC de FIFA, que sale el 29 de mayo, así que nos gustaría saber cuáles son las opiniones de Mauricio ahí respecto a qué va a pasar con el Mundial. Se viene bueno, se viene muy bueno. Mauricio, te quería hacer una pregunta muy seria. ¿Quién crees tú que va a ser el ganador del Mundial? Difícil pregunta, Camilo, muy difícil, pero siento que la selección más fuerte para mí es Francia. Tienen arquero, mediocampo, defensa, ataque, lo veo muy fuerte para este Mundial. Yo la verdad, igual comparto mucho tu opinión respecto a todas las estrellas que tiene Francia, pero creo que les falta una cuota de experiencia bastante importante. Así que para este Mundial creo que van a llegar lejos, sí, pero no para ganarlo. Creo que ya para Qatar puede ser que sean una de las selecciones más potentes, y sin duda pueden estar ahí ganando la Copa. Yo en esta ocasión me voy a cantar por Alemania, más que nada porque creo que tiene una experiencia insuperable dentro de lo que son los jugadores actualmente, y como juegan colectivamente. Así que creo que Alemania sea el campeón nuevamente, va a revalidar su título. Sí, van por el bicampeonato. Bueno, en este caso también voy con Alemania, y yo supongo que tú con Francia. Sí, vamos, una final anticipada. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, Mauricio, estoy viendo que te estás decantando por una 4-1-2-1-2, pero es que, ¿cuál es el hecho de que te gusta esa formación? Es la formación donde empecé a jugar, desde el FIFA 17, que me encanta esta formación. Tiene hasta en medio campo, se pobla más, entonces tiene más juego, y si tienen unos delanteros rápidos, pueden salir unas contras también muy buenas o efectivas. Claro, como tú bien dices, esta formación del año pasado se hizo bastante popular. Muchos jugadores profesionales estaban utilizando y creo que marcó tendencia, seguro que quería decir. De hecho, yo también la usaba el año pasado, pero este año me cambió una 4-4-2, que creo que es mi formación histórica, desde que me juego FIFA, siempre trató de probar la 4-4-2, y justamente en este FIFA da resultado. Creo que hubo unas formaciones más fuertes, a pesar sí que creo que últimamente igual la ha nerfeado un poco, nerfear me refiero a que ha perdido como su eficacia en algún caso, pero sigue siendo igual bastante fuerte. Más que nada depende de cómo uno sepa manejar a los jugadores que tiene y la formación en particular. Bueno, Mauricio, estamos viendo aquí tus tácticas personalizadas. Cuéntanos un poquito por qué usas estas tácticas y qué encuentras tú que te beneficia dentro del juego. Siempre con la formación que ocupo busco el equilibrio. Aquí tengo un poco de velocidad, también un poco de presión, también un poco de pase. Siempre buscar el equilibrio en todo y plantear bien el partido mediante el mediocampo y la delantería. Perfecto. Bueno, yo en mi caso, la verdad siempre me ha gustado jugar un poquito rápido, pero aunque últimamente sí me ha encantado más por un poco más de posición, pero me sigo quedando con estas tácticas que yo las vengo usando el año pasado, que en verdad me dieron muchos frutos y hasta ahora tampoco me han resultado mal, así que vamos a seguir con esto. Ya. Vamos a partir ahora. La verdad yo, dando mi opinión personal, conociendo a Mauricio que es un gran jugador, yo creo que va a estar parejo. Va a estar a cualquiera yo creo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Comienzan los primeros 45 minutos. Bueno, Mauricio, yo antes te pregunté que no dirías tú que ganar el Mundial, pero tengo una pregunta que igual es importante sin hacerla. ¿Qué opinas tú de Rusia, que es el local de este Mundial? ¿Cómo crees que le va a ir? ¿Va a pasar el grupo o se va a ir eliminado en primera ronda como Sudáfrica? ¡Excelente la reacción de la defensa! Es el local difícil del Mundial, tienes que prepararte, mantenerlo bien. Rusia lo veo para pasar un paseo y un poco. Y saca la pelota hasta el otro costado. Yo creo que viene súper bien el jugador. Con Salah. Pero si plantean bien los partidos, si plantean bien el bloque en el stande local, quizás por acá encuentre la oportunidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Yo en verdad creo exactamente lo mismo. Creo que Rusia va a pasar el grupo totalmente. De hecho creo que Uruguay podría estar un poquito complicado en ese grupo. Porque como tú bien dijiste, está Egipto que está jugando bastante bien. Está con un Salah que en verdad está inclinable. Así que creo que Uruguay la tiene un poquito más complicada en eso. Igual, de todas maneras, pero Uruguay pasa el grupo obviamente. Su América, pero la verdad tiene un papel bastante complicado. A ver, Ozil. Me dijiste que te gustaba el arquero de France. ¿Por qué te gusta el tobacán? ¿Estamos en algo en particular? ¿O solamente su forma de jugar? Yo ahí hice prueba, Gustavo. El tobacán, pero... Ahora, 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 ahí apareció. Ahí apareció, ahí apareció. Determinaba la del arco y muy bueno. De verdad creo que es una de las grandes figuras del tobacán. Nunca me he encantado mucho por Lloris. Creo que es un arquero sin duda cual bueno, pero creo que le falta un poquito. Mauricio me contó que era jugador de la Unión Española. ¿Cuál es tu referente de la Unión? ¿Cuál es tu jugador favorito del plantel actual, por lo menos? Me gusta mucho... ...el jugador. ...el jugador actual de la Unión Española. ¡Uy! ...la gana, corazón. Bueno, al entrado de la pelota sigue suelta. ...el jugador también de la Unión y un jugador joven que ahora, cuando pasamos para el campeonato, lo quieren suena, claro, los jugadores de Andes de Chile, pero es el chile que lo pone. Puede ser un posible recambio bastante importante. Meso de Utsil. Sí, los jugadores nacionales, hay muchos jugadores en Chile. Podemos que... ...benes, se podría decir, pero también... ¡Toma, Böhler! ¡La pareja Utsil! Y el chile, jugar favorito de los jugadores. ¡No, Böhler! ¡No, Böhler! ¡No, Böhler! ¡No, Böhler! Si, para Arturo, un poco más... ...eso de decir más duro, sería un buen momento. Yo comparto tu opinión. O sea, a mí Arturo es lo más grande que hay. Arturo es lo más grande. Y no comparto mucho tu opinión. Ahora no, creo que Arturo está más duro. Y mientras Arturo rinda en la cancha, creo que... ...el problema es eso. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Así que no... Mbappé. Este es una pinturita al servicio de la casa. Ahí. Lleva su madre. Le doy la confianza y notaje. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Cross. Emrekan. Gula. Ahí va la frota. El arco todavía tiembla. El famoso gol de partida. ¿Cómo encuentras tú eso? Que pasa mucho en este juego. Es Fome. Es Fome. Demorarte tanto a hacer un gol. Lleva la pelota en la zona de peligro. Y en la siguiente jugada, donde un partido bastante peleado, se podría decir, un empate o de un rebote, tal el gol. Entonces, no es divertido. ¡Emrekan! 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 ¿Cuál fue el primer mundial que viste, Mauricio? Igual era joven, y me gustaría saber cuál fue tu primera experiencia viendo aquí donde viste en Sudáfrica? O lo viste en... ¡Emrekan! ¡Emrekan! ¡Espalmando el pase! Hubo un partido que vi que fue la semifinación que llegó a Francia García. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Y ese día justo nació mi mano. ¿qué vi cómo se juntan? ¡Se meten muy bien a la línea de pase para quitarlo! Tenía ese recuerdo. Y ahí se va a conducir. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. Se quedó sin recursos. Fue el mundial que tengo conciencia fue el de... el de Francia ahí en 98 donde Chile quedó eliminado por Brasil. Lamentablemente la vez que negra de Chile por los últimos mundiales. Pero fue una buena experiencia. Y después nuevamente volvimos al mundial en Sudáfrica. Hace bastante poco que imagino que también estuviste ahí viéndolo. Sufiste de un... ¿Has llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón? Hmm... ¿Hara? Sí, igual. Igual... Yo apenas vi que batía a Hara y ya... ahí hay algo raro. Y bueno... Y Forsythe. ¡Jajaja! 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 Por eso yo tengo un poquito más FIFA que... ¿Cuál fue tu primer FIFA? Me gustaría saber. ¿Cuál es el primer FIFA que tenga el recuerdo de haberlo jugado? No sé, no te pregunto obviamente competitivo porque creo que fue jugando el año pasado. Pero sí es un recuerdo que... cuando jugando con algún amigo algo a Griezmann... Griezmann... Griezmann que le pega! ¡Ahí está! Para darle tranquilidad a su equipo. Fui en el FIFA y después le pegué y después le pegué, claro, con la persona de la FIFA 3. Si no me equivoco si no me equivoco se fue en el 2002, 2003. Balón de Jérôme Boateng. jugábamos con mi hermano éramos fanáticos de ese juego y... ya llegando... me recuerdos bonitos pero ya llegando a Play 4 del FIFA 16 y en finales y en finales y en 15 minutos se está viviendo un momento impresionante en la grada vale ambiente reconoce que le queda poco el partido y que tú siempre de sacar resultados. Sí. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido la hinchada así se lo reconoce va un juego para adelante. Sí, obvio. Mi FIFA de electo podría ser yo creo el FIFA 2 así porque ha sido mi FIFA favorito más que nada porque se adaptaba bastante en el estilo de juego y también lo encontraba bastante entretenidos con el destaque era muy rápido era muy dinámico así como que esas cosas en los FIFA se venían bastante y sobre todo también porque tenía la opción de jugar ahí con la mano jugando bastante y ese pasada también un buen rato que es importante cuando uno puede hacer pasar un buen rato y vestirse Golazo Apareció el minero Ajá Yo creo que a ver siendo honesto que hago un resultado justo ¿qué creíste? Este gol nadie lo esperaba pero bueno todavía queda tiempo para otro gol vamos a ver lo que pasa Sí, Jory igual la atajó bastante aunque ojo porque a la partida puede pasar cualquier cosa otra y ahí Bueno, este partido queda un empate bueno, Mauricio la verdad agradecerte por haber venido estar acá en el canal bueno, este espacio te lo dejo por si quieres mandar algún saludo a tu amigo a tu club al que representas o también indicar las redes sociales para que te puedan seguir si si muchas gracias a la esta es una pinturita el servicio de la caseta que se nos va a mostrar a todos tenemos familia que se puede tener que se puede tener que tener confianza o todo el tiempo para dedicarla a esto y no, también a Val que me presentan muchas gracias De todo, muchas gracias. Sí, también Chiquillo, de todas mis redes sociales. Mi página de Facebook Superiuriki21. Mauricio Asunto no lo podrían buscar. Y también gracias a ti, amigo, por la invitación. Y muy buen partido. Espero que les haya gustado. Gracias a ti nuevamente por haber aceptado la invitación. Y yo también, por mi parte, mandarles salud ahí a todas las fanaticadas de Cruzada que siempre están detrás de mí. Sabiendo, investigando, cómo me ha gustado el mundo. Y nada, mandarles un gran saludo a ellos. Y también a mi oficiador de CP Digital. Que gracias a ellos podemos hacer estos videos. Así que eso, chicos. Nos vemos en la próxima. Chau.